Música Peleándole a brazos fuertes al bravo potro en la vida Muchas veces la embestida y el sacudón le aguanté Y nunca le aflojaré como en los mejores tiempos Árbol que no volteó el viento, habré de morir de pie Porque he llegado a entender que a lo largo de la vida Es constante la porfía pero el cultivo pire La luna ni se acongoja y a mi forma de entender Siempre nace una esperanza que va en busca de crecer Y sin hablar deciré que si el flete se abalanza La tierra se le hace cancha cuando le llega el momento No he de morirme de antojo por expresar lo que siento Y hoy florece mi acordeona como en los mejores tiempos Música Y hoy florece mi acordeón como en los mejores tiempos Música 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 Música